Esta planta se conoce como isote, su nombre científico es yuca aloifolia. Suele habitar con frecuencia a lo largo de los bordes de carreteras, también en los bordes de marismas alobres y en dunas de arena y en bosques de pino. El extracto de las hojas de esta planta posee actividad antibacteriana y antifúngica, por lo cual es utilizado como tal. Asimismo, el aceite de esta planta es una fuente natural de compuestos como los tocotrienoles. Estos poseen propiedades neuroprotectivas y anticancerígenas. Aunque de forma general, el género yuca posee propiedades laxantes, diuréticas y es utilizado para establecer el equilibrio de la flora del tracto gastrointestinal.